Música Nosotros venimos del departamento del Cauca, municipio de Inzá, vereda del Escaño Parque. Somos parte de un sujeto de reparación colectiva de San Andrés Campesino y pues nos hemos organizado a raíz de varios factores que golpean en este momento nuestra región. Uno de ellos que es el más fuerte es el reclutamiento forzado, que en su momento hace más o menos seis años fue muy visible en nuestra comunidad, tocó nuestras organizaciones y a raíz de ello decidimos buscar reparación por un lado, organizarnos para buscar la reparación y en segundo pues como mirar unas estrategias de que nuestros jóvenes no fueran reclutados. Entonces nace el tema de los instrumentos musicales, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, que hay muchos músicos empíricos, muchos jóvenes y adultos que les gusta la música. Y dos, que podemos vincular a más jóvenes. En el grupo aproximadamente somos doce personas. Tenemos lo que son guitarrista, bajista, tenemos percusionistas, están los timbales, están las congas, tenemos también lo que es la cuacharaca o el güiro y las maracas. También tenemos los cantantes, los vocalistas. La agrupación tiene un enfoque comunitario, especialmente, hemos querido ser inclusivos, por eso no hemos cerrado la puerta y vamos a solamente estar conformados por personas que ya tenían esa trayectoria musical, sino que tenemos niños aproximadamente de 13 a 16 años y también tenemos adultos de entre los 40 y 50 años. Traemos una propuesta cultural, que es apostarle al rescate de la cultura a través de la música, a través del arte, con música andina, con la implementación de estos instrumentos, como el charango, como una quena, una zampoña. Gracias al trabajo que ha desarrollado la Unidad para las Víctimas en nuestro departamento, en articulación con el PNUD y la Alcaldía Municipal. Esos son como los que han venido poniéndole el pecho a este gran proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Poder seguir escalando, como lo hemos hecho hasta ahorita, mejorando desde luego, y proyectarnos a una agrupación de música andina, donde en sus letras cuenten la historia de muchos y muchas víctimas del conflicto armado y cómo a raíz de ello también hemos podido surgir, hemos podido salir del dolor. Como bien es sabido, el departamento del Cauca padece el flagelo de lo que es el conflicto armado, pues a través de la cultura, crear esos espacios, como de ya cambiar esa realidad y empezar a vislumbrar un nuevo horizonte ya de paz y donde la cultura sea el eje fundamental. La reparación no es un dinero ni es un proyecto, la reparación es la sanación del alma y cómo poder desde ahí emprender y seguir trabajando. ¡Gracias!